Enrique Santos, iHeart Latino, y me encuentro con Armando Cristian Pérez, Mr. Worldwide, Mr. 305, Pitbull. Bienvenido, Pitbull. Ah, muchas gracias. Para Armando Cristian Pérez, ¿quién es Pitbull? Y para Pitbull, ¿quién es Armando Cristian Pérez? ¿Hay una diferencia? No, ahora estoy confundido. ¿Eres bipolar? Así mismo. No, mira, Armando Cristian Pérez viene siendo la persona que creó lo que viene siendo Pitbull. Ahora Armando hace todos los negocios y Pitbull viene siendo la terapia. ¿Por qué la terapia? Porque cuando estoy en la tarima puedo lo que es dejarle a todo el público saber toda esa energía y todo eso, de todo lo que tengo adentro. Es amor, es también cosas que me han dolido mucho en la vida y cosas que me han ayudado mucho en la vida, de poder, vamos a decir, despertarme en la mañana y fajarme con todo el mundo a fines del día. Porque eso es lo que es. So, Armando hace los negocios y Pitbull es el que está ahí afuera siempre en la pelea. Ahora, hablando de agendas, ¿cuál es tu meta? Bueno, mi meta de verdad es ayudar de una manera u otra y ayudar también se convierte en otra palabra que es motivar. Si tú de verdad lo que tú quieres es ayudar a las personas, la vida te lo da todo. La vida te lo da todo, men. Porque uno va aprendiendo que en el dinero uno no puede comprar la felicidad. Es la verdad. Y para mí lo que me encanta es ver a la gente cuando tú ves en su mente, el clic, es como, boom, y ellos dicen, ahora entiendo lo que está diciendo Armando. ¡Wow! Y entonces ellos lo aplican en su vida y tú ves que están creciendo si son negocios, si son relaciones, si es la familia, si es su vida. Y cuando yo veo eso, eso no tiene precio. Y eso es lo que me encanta ver los chamacos, o los niños, porque ellos tienen unas mentes que son esponjas. Y tú le dices las cosas y ellos lo cogen y ellos dicen, oh, y de verdad lo aplican. Y cuando tú ves lo que ellos están haciendo, ellos mismos ni lo pueden creer. Y cuando tú ves esas cosas, eso no tiene precio. ¿Cómo te imaginas tú el futuro de los Estados Unidos con el crecimiento latino que existe actualmente? Lo que yo estoy viendo con los latinos que están entrando en los Estados Unidos ahora mismo, ellos entienden la oportunidad. Y es lo mismo que yo veía con mi abuela, con mi tía, con mi papá, mi mamá. Ellos siempre me hablaban de mí, oye, tú tienes tremenda oportunidad en este país. Tienes libertad y puedes controlar tu propio destino y crear lo que tú quieras en este país. Úsalo. De verdad, aplícalo. Entiéndelo. Y eso es lo que yo veo con los latinos que están entrando ahora mismo. Ellos están viendo tremendas oportunidades y están viendo, wow, es un milagro. Porque de verdad aplican lo que viene siendo la humanidad de apreciar una oportunidad. Y entonces se comen el país entero. Y entonces la gente que vivían en este país dicen, yo no entiendo por qué esto está pasando. Nada, porque estás durmiendo y esta gente está pinchando. Pinchando a trabajar, disculpa. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Tengo otra, más buena que me enseñó un amigo. Camarón que se duerme, se come al restaurante. Mejor todavía. En 100 años, alguien busca en el internet, si es que todavía se usa, si existe, y buscan pitbull. ¿Qué sale? ¿Cómo se describe Armando Cristian Pérez? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Ojalá una persona que de verdad motivó, inspiró, ayudó y llevó la raza de nosotros a otro nivel. De donde dejó un ejemplo, de nada, a algo. Y siempre era una persona humilde, porque me gustan los chistes, me gusta bailar, me gusta estar en la locura. Ese es mi escape. Pero una persona con tremendo corazón. Ojalá en 100 años viene siendo eso. Y si no, maybe entonces el que está haciendo la entrevista y la respuesta es pitbull el robot. Y por eso mismo te mereces el premio de Corazón Latino. Gracias, amigo. I love you, brother. De verdad. Armando Cristian Pérez. Y felicidad, Enrique.